Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a DeTodoJuegos. El día de hoy vamos a jugar una misión del juego Need for Speed Hot Pursuit. Parte de la historia. Les voy a mostrar cómo es el jueguito. Este jueguito está disponible en la tienda online de Steam, está más o menos 21 dólares. Es un jueguito más o menos carito y la verdad es que sí necesita de bastante hardware para poder disfrutarlo plenamente. Este juego ya lo tengo un poquito avanzado, bueno en realidad ni tanto porque podemos jugar como policías o podemos jugar como corredores de autos. Mi nivel de policía está en 3 así que más o menos recién estoy comenzando. Les quiero mostrar un poquito de lo que he avanzado. En realidad he estado jugando este juego hace mucho tiempo atrás, lo había dejado de jugar, me había olvidado que lo tenía ahí pendiente de avanzar. No he avanzado mucho en la historia, pero quiero enseñarles de qué se trata más o menos para que tengan una idea, a ver si les gusta este juego. A mí me encantan los juegos de carrera y definitivamente que el Need for Speed es una de las mejores sagas de este tipo de juegos. En este caso estamos jugando en la PC. Voy a jugar esta partida, bueno esta misión que es la de Coral Bay, voy a jugarlo como policía. En este caso lo que tenemos que hacer es detener a unos sospechosos utilizando una descarga PEM. Es una descarga electromagnética que hace que los vehículos de los sospechosos, de los delincuentes se detengan. Ok, vamos a empezar esta misión. Podemos escoger uno de estos autos policía que son, están bravazos estos autos. La verdad, la verdad, yo no sé mucho de autos, solamente sé que son bonitos. Soy un completo ignorante con respecto a los autos. Básicamente lo único en lo que me fijo es en la velocidad punta y en la velocidad de aceleración, el tiempo de aceleración. Ok, tenemos un Caimán S, tenemos un Audi TTIR S, tenemos un Porsche 911 Targa 4S y un Maserati Gran Turismo S. Me parece que este es el más veloz, bueno por lo menos es el que tiene la velocidad punta más alta. Tiene velocidad punta de 294 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 4.9 segundos. Vamos a darle, vamos a escoger este Maserati que está genial, está grabazo este carro, se ve súper, súper genial. Y vamos a tratar de atrapar al sospechoso, a ver, vamos a ver, en menos de dos minutos, a ver si es que podemos hacerlo. Vamos a comenzar la partidita. This is for Speed, Hot Pursuit. Vamos a omitir, esta es la persecución, este es nuestro auto. Voy a dejarla... Hay varios, hay varios, digamos este... Varias formas de visualizar la pantalla. Voy a dejarla en este modo, para que puedan ver el auto. Aunque yo normalmente juego en el modo de primera persona, en la que no se ve el auto. Vamos a frenar un poquito la esquina. Y correr, tenemos que acercarnos lo más posible al auto del sospechoso. Para poder lanzarle nuestra descarga PM. Wow, wow, wow. No soy muy buen conductor que digamos, así que no espere a ver una súper, súper partida. Vamos a tratar de, por lo menos, conseguir derribar al sospechoso. Y darle turbo, ¿dónde está el sospechoso? Está cerca, está cerca, está cerca. Vamos a ver si podemos... ¡Ah! Me choco, no. Vamos a ver si le puedo tirar el PM. Listo, ahí, activé el PM. Y plum, tírale, tírale, tírale el rayo, tírale el rayo. Plum, bravazo. Pum, 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 pum. Freno, 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 freno para poder alcanzarlo. Y ahí está, ahí está. Tengo que chocarlo, derribarlo. Hacer todo lo posible por atrapar a este sospechoso que se está escapando. Tengo el PM nuevamente activado. Sí, está. Sistema... Ah, el sospechoso puede inhibir mi arma PM. Para evitar que yo le pueda atacar de nuevo. Tengo que chocarlo. Ah... Dobla, 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 dobla. Y tira. Tira el PM, tira el PM. Tira, tira. Ah... Me chocó. Oh, se chocó, se chocó, se chocó, se chocó. Se chocó, se chocó. Oh, vamos, 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 vamos. Se nos va, se nos va el sospechoso, se nos va. Acelera, acelera, se nos va el sospechoso. Nos queda menos de un minuto para alcanzarlo, para derribarlo. No creo que pueda... A estas alturas creo que en 4 o 5 minutos lo alcanzo. Vamos a hacer un drift. Drift, corre, corre, corre. Oh, drift, drift. Ah, no llego. Corre con todo. PM. Lo alcanzo, lo alcanzo. No lo alcanzo, creo. No. Me quedan 3 minutos. Me queda un minuto para poder derribarlo. Vamos a ver si podemos alcanzarlo. Por lo menos chocarlo. Y derribarlo. Ay, no puede ser, maldición. No dobla bien mi carro. Corre y chócalo. Corre y chócalo. Sí, chócalo, bien, ahí. Vamos a chocarlo con todo. Ya está a punto de detenerse. Tengo que conseguir más nitro. Corre, 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 corre. Corre, policía. Vamos a chócalo con todo. Tírale el PM para derribarlo. Derribarlo, derribarlo, derribarlo. Listo. Derribarlo. Sí. Una más, una más. Una más. Un impacto más. Ya. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Tenemos... Nos falta un poquito más para... Un poquito más para derribarlo. Un poquito más para derribarlo. Corre con todo. Vamos. Vamos, 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 vamos. No, no te choques, no te choques. Un poquito de nitro. Ya. Vamos, ahora sí. Arresto. Por lo menos tengo que arrestarlo. Vamos a ver si podemos... No. Uy, me choqué. Qué mal conductor. Para la próxima creo que voy a cambiar de modo de visión de la pantalla. Porque no me acostumbro con este modo. Se quedó atrás el sospechoso. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a ver si lo choco, si lo choco. Acá. Tira el PM, tira el PM. Ay, me choqué de nuevo. No, 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 no te me escapes. Se me fue. Qué malo que soy. Voy a cambiar de una vez la... 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 Modo de visión, eh. De la cámara. Prefiero usar este modo de cámara. Que... Que la verdad es que no se ve... No se aprecia el carro que uno usa. Pero me parece que este modo de visión es más, eh... Más preciso para manejar, eh. Vamos a lanzar un PM. O a chocarlo con todo. Aunque su auto está completamente... Wow, está tirando humo. Así. Se chocó, se chocó. Se chocó. Evita el choque. ¿Dónde está el sospechoso? Tengo que atra... No, no puede ser, pues. ¿Dónde está el sospechoso? A ver. Vamos a chocarlo al sospechoso. ¿Dónde está? Está a la izquierda. Sí, está a la izquierda. Ya lo vi. Puede ser que me demore tanto. Por Dios, qué malo. Qué malo es lo que estoy jugando este juego. Pero por lo menos lo que quería hacer era mostrarles cómo es esto. Bueno, en fin, también estoy un poco oxidado con... Con The Force Speed hace años luz que no lo juego. Vamos a chocarte, maldito. Sí, listo. Listo, lo atrapamos. Lo atrapamos haciendo destrozos increíbles. Y terminamos arrestando al sospechoso. Mención honrosa porque con los ajustes lo hemos atrapado. Debí de haberlo atrapado en dos minutos, pero me demoró más de cuatro. Qué pésimo. Prometo mejorar en la próxima. Pero la verdad es que este The Force Speed está bastante divertido, bastante genial. La idea de poder, digamos, atrapar a los sospechosos jugando como policía y con esos carrazos que están alucinantes. Ya después les voy a mostrar una partidita como corredor de autos. Este videito lo vamos a dejar hasta aquí nomás porque la verdad es que me está saliendo recontra pesado. Es que lo estoy grabando con una calidad alta de video a más o menos a 30 megas por segundo. Lo cual me va a salir un archivo gigante para que por lo menos se vea bastante bien en las escenas de velocidad. Y bueno, lo dejamos acá porque si no ya va a pesar mucho el video. Conmigo será hasta la próxima amigos. Saludos.